Pasa el tiempo Y yo sin saber de ti Busco mil explicaciones Y no hayo algún al fin Nuestra relación quizás llegó al final No parece lo que fue Pues todo anda mal Ya yo no sé qué ser No sé qué decir Para que vuelvas a mí Por favor dime ¿Por qué ya no estás a mi lado, amor? Dime ¿Por qué me haces sufrir? Por favor dime ¿Por qué me oyes sin ninguna explicación? ¿Qué hice mal? Por favor dime A veces a mi lado estás feliz Otras veces te molesta Cuando estoy aquí Sin mí Sin mí Pareces estar bien Pero solo y en silencio Lloras muy dentro de ti Por favor dime ¿Por qué ya no estás a mi lado, amor? Dime Dime ¿Por qué me haces sufrir? Por favor dime Por favor dime ¿Por qué me oyes sin ninguna explicación? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me oyes sin ninguna explicación? Por favor dime Dime ¿Por qué me oyes sin ninguna explicación? Dime 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 ¿Por qué me haces sufrir? Por favor dime Dime ¿Por qué me oyes sin ninguna explicación? ¿Qué hice mal? Dime 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 Gracias por ver el video